Los camiones cargados de tomates fueron verificados por agentes del DETAVE y a pesar de que estos productos no tenían la documentación pertinente, fueron finalmente liberados. Un total de ocho camiones que transportaban una gran cantidad de tomates que pretendían ser ingresados al mercado de abasto fueron retenidos por personal de la aduana. El cargamento no contaba con la documentación correspondiente y las cajas de origen argentino hacían presumir que la mercadería era de contrabando. Y son ocho vehículos con aproximadamente 3.500 cajas de tomate embalados en cajas de origen argentino que no podemos certificar que sean productos como manifiestan los transportistas y los encargados de la carga, que son productos nacionales provenientes de fincas de plantación. Las mercaderías no están avaladas por ningún tipo de documentación. Por su parte, los responsables manifestaron no contar con una información formal de parte de las instituciones responsables acerca de los trámites que deben realizar para transportar el producto. No, 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 no. No, 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 no. También agentes del Senave llegaron al sitio para verificar el cargamento. La exigencia para certificar que el producto que proviene del campo de la chacra de ellos tiene que traer por lo menos una nota de remisión y nosotros el Senave en todo el país están repartiendo guías de traslado que certifica la ruta de donde viene hasta el destino final. Finalmente se pudo constatar que los productos son de origen nacional y fueron liberados. No, 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 no. No, 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 no.